Bueno, ahora entramos en los nueve minutos de debate libre sobre este primer tema que es calidad institucional, seguridad y justicia, Marcelo. Así es, bueno, son nueve minutos, ustedes pueden dialogar entre ellos, sí. La vida te lo sapás, hablando no a la deuda, yo le pregunto algo muy concreto. En los próximos dos años vencen 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, los dos últimos años de Alberto Fernández. Ya que dice no a la deuda, ¿cuál es la propuesta que tiene para hacerle a los argentinos sobre la deuda? Y a Santilli le haría también un comentario, una pregunta, ¿no? ¿Qué es? Él dice que hay que tener decisión contra los chorros. Yo digo, a los pobres bonaerenses que vienen a Capital y quedan encerrados en Capital como consecuencia de los piquetes y los cortes. Ni hablar de la vergüenza, de la profanación que ocurrió con el memorial de hace unos días, que lo hicieron alegremente, sin que nadie apareciera para cortarlo. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Seguir así como hasta ahora? A ver, no sé... ¿Puedo decir algo? Es el debate libre. Sí, no, quiero decir porque acá se habló contra los privilegios, pero uno que habla con la gente de los barrios olvidados, de la provincia de Buenos Aires, la verdad que es increíble que hablen contra los privilegios cuando los intendentes de los dos partidos, tanto de Juntos como del Frente de Todos, ganan entre 600 mil y 1 millón 200 mil pesos. No tienen idea lo que vive la gente que tiene problemas de cloacas, que tiene graves problemas porque no tienen las calles asfaltadas, porque no tienen luz, los graves problemas de infraestructura de los que son responsables. Bueno, el peronismo gobernó casi 30 años la provincia y juntos llegó para empeorar la situación. Entonces, digo, acá se está hablando de esto, y cuando Esper dice que él también está en contra de los privilegios, hasta el último momento estuvo suplicando para ser parte de la lista de Juntos y no lo dejaron entrar. Falso, falso. Hasta el último momento quiso ser parte y llamaste a votar a la RETA en la Ciudad de Buenos Aires. Mentir, mentir. Pero puse un apaso contra el maldito kirchnerismo que hiciste una cosa diferente. Hiciste, sos una colectora de Juntos. No, 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 no. Podrías estar en la tribuna o en tu casa, pero estás acá porque ellos no quisieron que vos estuvieses... Ir contra, ir contra. Ellos no quisieron que vos estuvieses con ellos. No mientas. Por eso estás acá. No le mientas. Porque ellos no te dejaron ser parte. A ver, mentir. Así que querías estar con los que vos denunciás que tienen por ahí. A ver, vamos a ordenarlo. Creo que todos los zapatos que quería hablar. Mentiroso, el caño. Querías estar con los que denunciabas que tienen. Mentir. A ver, les queremos aclarar, el caño y Esper, que ustedes están consumiendo todo el tiempo que tienen, porque después va a quedar para el resto de los candidatos. A ver, talosa, sí. No, es importante que, hablando de calidad institucional y lo escuchaba al candidato Santilli hablando de igualdad ante la ley, sería importante, si alguien, algún televidente, ¿sabe dónde está Pepín Rodríguez Simón, la mano derecha del expresidente Macri, profe de la justicia? Que lo informe, porque la justicia todavía lo busca. Pero está claro que esa mesa judicial, el jefe de Pepín Rodríguez Simón, el propio Macri, hoy tampoco se presentó. Así que la igualdad ante la ley debe empezar por casa. Y por casa es, por las fuerzas políticas que estamos en pleno debate de cara a una elección, con un descargo importante, señalar en todo caso lo que hoy fue tapa de todos los medios, la ausencia de Macri y la justicia. Igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Increíble escuchar a Torosa Paz. Increíble. De calidad institucional. Armaron un vacunatorio VIP. Tardaron en comprar las vacunas, exponiendo a todos los argentinos. Hicieron fiestas. Hicieron un actor venciendo todos los protocolos. ¿De qué están hablando? Hablan de justicia. Y la única justicia que quieren cambiar es para beneficiar a sus funcionarios. No es para meter presos a los delincuentes. ¿Por qué no votan el Código Penal que está en el Congreso para endurecer las penas y terminar con todo este flagelo que tenemos? ¿Por qué no bancan y apoyan el modificar el Código del Procesal Penal para terminar con la puerta giratoria? Es increíble que hablen de calidad institucional. Es increíble, inaudito. Entonces, vuelvo a las propuestas. Hay que detener a los delincuentes. Hay que condenar a los delincuentes. Y hay que hacer que los delincuentes cumplan la condena. Terminar con esos beneficios que hacen que salgan antes de la casa. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que los delincuentes tienen que estar presos para eso. Votan el Código Penal que está en el Congreso. Los delincuentes tienen que estar presos. Y para eso, en la provincia de Buenos Aires, hay que construir alcaldías, cárceles. Vidal, en cuatro años, ni una cárcel construyó. Para eso, Santilli, tenés que tener coherencia. ¿Sabés quiénes tienen que estar presos? Los corruptos. Le gustaría responderle a ese papel. Los corruptos tienen que estar presos. Le da el fondo de la policía vulnerense y le dice acá que defiende la seguridad. La seguridad es presupuesto de fondos y no se puede presentar a la justicia. Responda Santilli, pues Fontón quiere hablar. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Es público. El gobierno nacional tomó una muy mala medida. ¿Saben por qué? Porque el gobernador Kicillof no pudo o no supo resolver un conflicto de seguridad. Un conflicto de la policía. Y en vez de resolver el conflicto de la policía, le sacaron plata a otro distrito. O sea, vos defendés a los porteños. No, no estoy defendiendo. Ah, está bien. Nos queda claro que no es un problema de coparticipación. Es un problema. Está en la provincia de prestados por orden de la renta. No es un error. No es un error. Vamos a escuchar a los porteños. Es un error y una mala gestión del gobernador. Y le quiero agregar otra cosa más. Nos queda muy claro, Santilli. Quiero agregar otra cosa más. Siempre estás donde la renta Un policía oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires porque no sé dónde está la plata. Siempre vas a estar donde la renta tiene que tener que estar. 72 mil pesos, Santilli. 65 mil pesos, Santilli. Por primera vez, si esto avanza en la justicia, Santilli, no tenemos plata. No demoramos la renta. A ver, tenemos que regular el tiempo. Ustedes hablaron mucho, ahora les toca el tiempo. A Cintia Jóten y a Randazzo. No, lo primero que decía es que basta de corrupción. O sea, lo que queremos es ver a los corruptos presos. Así que pedimos la extinción de dominio, que devuelvan lo robado, que tengan una inhabilitación de por vida, de volver a ser candidatos. Y acá entra lo que yo llamo la reforma electoral, que bueno, estoy segura que muchos de ustedes estarían de acuerdo. Basta de listas sábanas, tenemos que tener ficha limpia para los candidatos. Y por supuesto, boleta única. Yo fui, la verdad es que tuve que ir a buscar los votos de este sistema obsoleto, oneroso y totalmente opaco. A ver, Randazzo, sí. Creo que es sumamente importante que podamos discutir en profundidad, creo, lo que esperan los bonaerenses que discutamos. Por ejemplo, una nueva ley de droga, donde los narcos estén presos y los barrios estén libres. Porque resulta ser que la actual ley tiene 89% de causas de aquellos que consumen cuando deberían tener una mirada social, una mirada desde la salud. Y solamente el 11% de causas quienes delinquen con la salud de millones y millones de personas. Nos parece que deberíamos discutir esta reforma en materia de reincidencia para que se considere reincidente aquel que fue condenado y cumpla o no un día de prisión. Bueno, me parece que también acá tenemos un gran desafío. Bien. Como así también un desafío en materia de escarcelaciones. Hay que decirle a los jueces, modificando la ley de procedimiento penal, que no puedan, que no puedan escarcelar a aquellos que han cometido un delito violento. En lugar a Esper y a Del Caño y estamos terminando el bloque, sí. Francamente, no puedo creer que los dos representantes de la grieta se estén echando la culpa de algo que ha transformado a la Argentina en un país miserable. O sea, parecen que han bajado de un plato volador cuando lo escucho a Santilli y a Tolosa Paz. Santilli de nuevo. Ok, metamos a los delincuentes en la cárcel. Ahora, ¿qué hacemos con la gente que corta todos los días la calle y enloquece la vida de los bonaerenses que vienen a la capital federal? Tolosa Paz, usted hablando de seguridad institucional o de calidad institucional, la verdad que no le da la cara porque la vicepresidenta de los argentinos tiene 12 procesamientos y están buscando con lupa a ver qué fijaron la mente presa. Yo quiero decir que recién vimos un circo y la pelea entre Tolosa Paz, Santilli. Acá hay un pacto que está convocando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un pacto para pagarle al Fondo Monetario Internacional hacer un acuerdo de los empresarios que están ahora aumentando los precios remarcando permanentemente contra la población. Juntos, el Frente de Todos que ya tenemos experiencia, sabemos cuando hacen pactos, por ejemplo, Massa le votó todas las leyes a Macri que aplicó los tarifazos, lo que Santilli tiene que defender acá que son los tarifazos, eso se lo votó también el jefe de gabinete, el gobernador Mancilla. Y todos los gobernadores del terrorismo le votaron las leyes y ahora quieren hundir Massa al país. No, lo muestro porque va a crecer, va a crecer, va a crecer la protesta. una reelección indefinida. Último, último, 10 segundos para Santilli y para Tolosa Paz. 10 segundos cada uno. No hay seguridad sin fondos y por eso no admito la doble vara. Si el Fondo de Seguridad de la Provincia tiene que convertirse en una política pública de Estado, Santilli tiene que retirar de manera inmediata el reclamo que está haciendo la justicia. Sin este fondo no hay policías rurales, no hay nuevos cadetes, y no hay nuevos agentes en la capacidad. Este año 9.000 se incorporaron. 9.000. Lamento que mientan, lamento que cambien la vara, lamento que hablen de instituciones cuando no la cumplen. Tomaron una decisión inconstitucional que es por no resolver un problema policial le sacaron la plata a otro distrito. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Ahora, avalaron la toma de tierras, avalaron liberar a los presos. Gracias a los seis. Gracias a los seis.